La Paz No señor tata Te gustaría aprender a carnicer No señor tata Entonces tú quieres ser sinvergüenza Sí señor tata Te gusta la vida suave, negrón Sí señor tata Te gusta montar en aeroplano Sí señor tata Tener mucha jeva y mucho guano Sí señor tata Comerte un fileta y prender un habano Sí señor tata Comer muchos sándwiches cubanos Sí señor tata Ay pero te gusta la vida suave, negrón Sí señor tata Que yo no quiero trabajar más ¿Qué va? Pues para la cárcel que va ahora mismo Vamos, vamos, vamos La vida suave Agárralo guardia Oye no lo dejes ir Mírate se fuga No quieres ser bueno Échale perpetua Oye mira, bótale la llave El bandolero Que no salga más El bandolero Bandolero Mírate te habla Sí señor tata